¿Qué opinión de tremendo juego hoy día, esta noche? No, ha sido un tremendo partido. Yo creo que la U ha demostrado mucho el día de hoy. San Martín es San Martín. Yo creo que es un equipo que por algo está primero en la tabla, por algo ha ido demostrando lo que es. Entonces, yo creo que la sorpresa de acá no ha sido necesariamente la San Martín, que ha sido una constante, sino la U, que ha sido realmente una revelación, ¿no? Tremendo, ¿no? Ahí un crescendo conforme inició la liga y ahora está a un nivel muy bueno. Si quisieras dar una opinión respecto a tus máximos candidatos en esta temporada, ¿quiénes serían? Yo creo que hay que tener como cuidado, ¿no? A la hora de decir esto, porque las cosas están cambiando mucho, ¿no? Y creo que la U es justamente un ejemplo de lo que está pasando ahorita, ¿no? O sea, el hecho de que la U le haya ganado 3-0 a Géminis para mí era algo inviable en su momento y ahora sí es, digamos, una realidad. Yo creo que la San Martín para mí debería de ser un fijo, puede pasar cualquier cosa. Luego, Alianza y Regatas son para mí los tres equipos que cualquiera de los tres puede estar en la final.